Música Primero abrimos el programa Osetar Red Satélite. Luego presionamos el botón abrir y seleccionamos el archivo del docente. En este caso, un archivo ejemplo de la profesora Ángela Viviana. Luego señalamos el periodo que corresponde a la evaluación. Ya en la lista, podemos seleccionar la casilla para colocar la nota. Y sale el promedio del primer grupo evaluativo. Y así puedo hacer uso de las demás casillas. Y así sale el cálculo de la nota final. Podemos colocar un texto para la columna para referenciar la nota. Ahora, le damos clic en el botón modificar tabla y tenemos las tres primeras casillas. La superior para el saber, la siguiente para el hacer y la tercera para el ser. Ahora bien, para cada nota, para cada columna, podemos colocar una parte descriptiva. Por ejemplo, examen escrito. Después de configurar, le damos clic en regresar y podemos ver cómo los globos de ayuda aparecen si colocamos el mouse sobre la nota. así mismo para cada grupo evaluativo. Podemos agilizar la digitación dando clic en la parte superior, en el reloj. La columna queda aislada y con el teclado podemos bajar para poder digitar las notas de una forma más rápida. Si queremos colocar la misma nota, se procede de la siguiente manera. Escribimos la nota en la primera casilla y luego damos clic en la función reemplazar. Damos clic en regresar y esta es una forma rápida de escribir la misma nota. Ahora, para la evaluación cualitativa, damos clic en el botón verde a la izquierda de los estudiantes y podemos digitar las observaciones. Lo podemos hacer de manera directa o podemos utilizar códigos de la base de datos. También podemos utilizar el recurso seleccionar, arrastrar y soltar y soltar. Le damos clic en regresar y podemos ver el icono de un lápiz al lado del botón verde, lo que significa que la evaluación o las descripciones ya se escribieron. Y ya podemos cerrar el archivo para entregarlo a la institución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!